Hola a todos y todas hoy os traigo una review y vamos con el vídeo Bueno, el libro del que os vengo a ver es El silencio de Nora de Ana Zarauza Es de Editorial Septem Ediciones Tiene 296 páginas y como siempre os voy a leer la sinosis y os voy a dar mi opinión Dice, la vigilan para matarla Nora lo sabe y también que lo único que la puede salvar es su silencio Olvidar para siempre que fue testigo del asesinato de Clara, propietaria de un prestigioso restaurante de Llanes Oculta en la casa que ha de lado de sus abuelos en miembro, un coqueto pobrecito costero de Llanes Decide guardar el secreto y no desvelar lo que ha visto Su pasado marca profundamente su presente, aunque ese no es su único secreto, ni su único problema Su silencio la hará agonizar De la fuente y posada a dos guardias civiles pertenecientes a la policía judicial Con un incipiente y aún tambaleante relación que se ven obligados a ocultar a sus compañeros Son los encargados una vez más de llevar a cabo la investigación Mentiras, engaños, traiciones, venganzas van complicando la investigación Bueno, yo ya había leído un primer libro de esta autora, no me acuerdo ahora del nombre Pero estaba basado también en Llanes, con estos dos investigadores como protagonistas La verdad es que es un libro con muchísimos secretos No sabes el secreto que guarda Nora y por el cual se autocastiga No lo sabes hasta prácticamente el final Tampoco sabrás quién es el asesino en sí, ya que te va haciendo sospechar de todos Tanto de su marido como sus empleados los declara Te va llevando por donde quiere y te sorprenderá cuando al final del todo Hay una trama que emerge a la realidad También nos va mezclando cada principio del capítulo con una historia ocurrida a los años Lo diré ahora, dejadme verlo, eh Que os lo diré Creo que es 70, pero vamos a confirmarlo Que creo que lo dice en cada capítulo A ver si encuentro el principio de un capítulo Sí, los años 70 exactamente, el año 1971 Es un libro al cual le he dado 5 estrellas 5 porque no sabe llevar por donde quiere Y no sabremos hasta el final quién es el asesino Y lo que ocultan todos sus personajes Y bueno, hasta aquí la review Como siempre espero que os haya gustado Que le deis a me gusta, suscribís a mi canal Y lo compartáis en todas vuestras redes sociales Y muchísimas gracias por estar ahí